Hasta ahora hemos hecho las cosas bastante bien, hemos sido muy prolijos, nos hemos comportado de muy buena manera durante el inicio a los entrenamientos, hasta el día de hoy hemos tenido muy pocos contagios, por suerte, pero no estamos exentos de que pueda pasar, porque el virus está circulando por todos lados. Claramente no tiene la culpa San Pablo de tener 12, 13 partidos más que nosotros y muchísimos entrenamientos más que nosotros. Me parece que es algo que nosotros tenemos que intentar sobrellevar, es lo que nos ha tocado, es lo que nosotros hemos, de alguna manera, por lo que también teníamos intenciones de iniciar entrenamientos anteriores, pero no tanto por la competencia, sino porque los jugadores no pueden estar tanto tiempo parados. Yo lo que creo es que vamos a presentar un equipo que va a dar pelea, que va a dar batalla, que no va a regalarle la iniciativa a San Pablo, por más que San Pablo venga allá con muchísima actividad, e intentaremos hacer lo nuestro. Después veremos si nos da resultado o no, pero no nos vamos a hacer muchas preguntas. Ya está, las preguntas ya, yo ya me las hice hace mucho tiempo, me las vengo haciendo, y ahora es momento de jugar. El equipo lo voy a terminar de definir mañana. Mañana ya no los voy a poder hacer esto, no los voy a poder ver. Pero mañana lo defino porque no va a variar demasiado en lo que vienen hablando. Puede que juegue, tengo las dos posibilidades de jugar con línea de tres centrales, eso lo conocemos, lo venimos haciendo, lo hemos entrenado estos días. También está la posibilidad de que juguemos con línea de cuatro, sumemos un delantero más en ataque. Bueno, eso lo voy a terminar de definir mañana.